Sobre la estructura del sistema de gastronomía y los servicios, así como la estrategia implementada en la provincia respecto al tema, intervinieron varios directivos. La calidad en su más amplio concepto, lograr mayor presencia gastronómica en los municipios y también aprovechar las potencialidades de cada territorio, fueron algunos de los temas tratados. A pesar de la situación energética que hemos presentado, esto no ha impedido que se continúe la prestación de los servicios en los horarios de almuerzo y cena en los restaurantes. Igualmente nuestros mercados ideales, mercados industriales y bodegas también mantienen la vitalidad en los servicios. Hay que continuar como se expresaba por varias personas que entrevistaban, hay que seguir incrementando las ofertas, la variedad, la calidad y sobre todo trabajar en disminuir los precios. Yo creo que ese es el gran reto que tiene hoy la gastronomía y el sector del comercio. La consolidación de un servicio de excelencia que vincule imagen, trato, variedad de ofertas, expresado, estos en la satisfacción del cliente, una vez visitado nuestras instalaciones. La autogestión es la vía para adquirir las materias primas y los productos listos para la venta. Y como explicaba el secretario, esto tenemos que complementarlo entre lo que tiene que hacer y la responsabilidad que tiene el sector estatal, el sistema empresarial, la nueva forma de gestión, así como las personas naturales. Entre todos tenemos que lograr diversificar en toda la red, en todo el escenario de prestación de servicios y que haya posibilidades de que cada persona, a partir de los ingresos que tenga, pueda seleccionar y pueda satisfacer su necesidad. Varios representantes de unidades empresariales de bases y en fuegueras compartieron sus experiencias también en el trabajo con el pueblo. Contamos con un sistema de atención a las familias con 31 asistenciados, los cuales han sido adquiridos hacia nosotros con muy buena atención. Lograr la calidad de lo que se les oferta, cumplir incluso con las normas que tiene requerido este sistema de atención a las familias por el sector al cual protege. Y nosotros tenemos que ser capaces de identificar las personas, los ciudadanos que requieren de este servicio para canalizarlo a través de los consejos de administración municipal e incorporarlo al sistema de atención a las familias. Tratando de buscar mejoría, calidad para que se sientan acogidos en el lugar y trabajando en lo que es la parte de la autogestión, tratando de buscar precios que estén acorde a la unidad, donde hoy visitan una serie de 100 fuegueros, de personas que comparten con sus familias y prácticamente dependen del servicio que prestemos en cada una de nuestras unidades. Así transcurrió la emisión 87 de Aquí el Pueblo, donde la gastronomía y los servicios fueron protagonistas, un tema álgido en la palestra pública del país. Alien Armas Enríquez, Notizur.